Intolerancia fue lo que desató el triste episodio que dejó una víctima mortal. Al parecer se presentó una discusión entre los dos adultos mayores, el victimario y la víctima, por una pinera en el sector del Indio. En medio del problema, uno de ellos atacó al otro con machete. La persona fallecida tenía 55 años, el agresor 53. Las autoridades capturaron posteriormente el presunto homicida, quien fue dejado a disposición de la autoridad judicial.